la creencia de cada persona recuerden que aquí en este programa lo que buscamos siempre es informar es decirles qué es lo que sucede y en este caso adentrarnos mucho más en lo que es pues este mundo tan especial de las creencias personales siempre y yo he escuchado desde mi chiquita que siempre todos los seres humanos tenemos una necesidad de creer en que hay alguien más grande que nosotros alguien que nos puede proteger alguien que nos ha creado y bueno pues cada quien le puede dar un nombre diferente en esta ocasión bueno pues tenemos a tres representantes que me parece que son muy muy buenos para este viernes para este día y yo les doy la bienvenida y mi agradecimiento total gracias a todos ustedes está con nosotros juan carlos flores representante de la iglesia cristiana bienvenido esta selección arba es profesor arcano y nos habla sobre la santa muerte y por supuesto nuestro padre de cabecera el padre licenciar peñalosa que es párroco de la iglesia de san juan bautista y que bueno siempre está presente en los temas que tienen que ver con la religión gracias a los tres bienvenidos y me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre las características de cada una de las religiones podemos comenzar con la religión católica padre por favor eh más bueno muchas gracias por invitada por la invitación que nos haces me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes y nosotros más que hablar de religión hablamos de iglesia católica que es la iglesia que tiene su origen en cristo la iglesia que como dice la carta a los efecios es la que fue purificada fue limpia porque jesús así la quiere sin mancha y por esta iglesia que tiene su origen en cristo en el primado de pedro en la entrega que jesús le hace a pedro de este primado y que es la iglesia que recibe la misión de llevar el evangelio a toda la gente se le reconoce como la iglesia una santa católica y apostólica una porque uno es de los doce y es una iglesia enviada apóstoles el enviado y entonces por eso la iglesia se le ya conoce como apostólica porque es enviada católica porque es universal es la iglesia podemos ir más grande es la religión podemos ir más grande que hay son más pero el 17% de la población mundial a la que esa es la religión católica el 17% de la humanidad se puede considerar que si es la que tiene mayores mayor número de siglos muy bien padre muchas gracias Juan Carlos platicanos por favor sobre la y es una de las características más importantes que yo creo que las mujeres que también del programa se preguntan entonces qué nos hace diferentes bueno nosotros no veneramos ningún santo ni veneramos ninguna virgen ni nada la biblia no nos enseña eso la palabra de dios en ningún lado dice que nosotros podemos adorar o vende o o exaltar a ningún santo o la iglesia sino solamente a jesucristo jesucristo es dios y es al único que nosotros veneramos sabemos que una persona que ha muerto que ha muerto y que cualquier otra persona le pueda dar el título de santo no por eso significa que él puede venir hacer un milagro porque todos somos iguales delante de dios y el único que hace milagros se llama jesucristo en la biblia lo respalda y no hay ningún otro hecho que 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 diga que hay personas que pueden hacer milagros no entonces nosotros estamos basados exclusivamente eso no es tan importante lo importante es saber que el centro de nosotros es cristo y la iglesia no es un lugar la iglesia la formamos nosotros en donde la cabeza dice la biblia es cristo y nosotros somos el cuerpo nosotros somos los que formamos la iglesia el templo es el lugar al que vamos todos pero pero la iglesia la formamos todos nosotros por eso somos santos porque hemos sido apartados para dios es decir para la iglesia cristiana tanto puede ser cualquier persona que ha dedicado a cristo padre qué es lo que dice por ejemplo en la religión católica a mí a veces me sucede que estamos viendo no sé eventos importantes cuando está hablando el santo padre cuando escuchamos bueno no sé un 12 de diciembre el 12 de diciembre y de repente yo también escucho de voz de los discursos católicos que hablan un poco del cristianismo es que es totalmente diferente está divorciada la palabra católica de la palabra cristiano como es también la iglesia católica es una iglesia cristiana pero en su origen está en cristo ya en el primer lugar en el primer momento se llama cristiano a los discursos de cristo es en la allá en el libro de los discursos apólicos en la fequilla ahí es donde reciben por primera vez aquellos que siguen a cristo los grupos de cristo en título de cristiano que ya viste aquí el hermano como verá bajo el tiempo pues han ido separando grupos de esta iglesia para que llevan diferentes corrientes diferentes formas de pensar y diferentes formas de estar a mí en donde se encuentran estos diferentes caminos pero no también la iglesia es la iglesia cristiana católica y es precisamente distintos lugares de cristiano o cristiano católico pero pues en el fondo de los discursos de cristo que la iglesia cristiano hasta ahorita bueno lo que vamos notando son estas diferencias en cuanto a las funciones a las iglesias que no tienen imágenes que no se genera o no se cree en santos de la iglesia maría por ejemplo por supuesto porque está escrito en la biblia la biblia habla acerca de una mujer que dios tuvo que utilizar para que naciera jesús hombre pero es una pregunta la más importante yo creo porque dios utilizó una mujer una humana como cualquier otro para que naciera jesús hombre no jesús no dios dios no tuvo creación dios no tuvo principio ni tuvo final dios no tuvo alguien que lo creó entonces cuando viene jesús hecho hombre y tiene que ser un hombre el que nace para dar su vida por nosotros usa una mujer la cual fue la virgen maría ella era virgen pero estaba descansada con josé y este creemos en una biblia que maría concibió por el espíritu santo pero el nacimiento de jesús no fue por el espíritu santo el nacimiento de jesús ella tuvo que abrir matriz para que pudiera nacer jesús y la biblia habla acerca de de los días de su purificación de maría entonces maría la biblia también habla que después tuvo más hijos estos hijos ya no fueron construidos por el espíritu santo sino por por la relación que tuvo con su esposo entonces y en ningún lugar de la biblia se nos habla acerca de venerar a maría y tampoco la biblia habla acerca de su extensión ella fue una mujer que guardó comida para dios una mujer santa para dios una mujer de luz que cualquier mujer puede seguir por ejemplo claro pero pero eso no le da un nivel espiritual mayor que el de nosotros ella también tuvo que ser perdonada de sus pecados y este bueno lo sabemos cuando cuando se ora y se dice dios te salve maría maría también necesitaba la salvación porque ella no era dios entonces creo que es una de las cosas más importantes que comentar en esta mañana en esta tarde que maría nació jesús nació de maría y este pero eso no le da un grado espiritual más a maría maría también murió y sus huevos siguen enterrados es una mujer de mucha honra que tenemos que venerar que tenemos que seguir por ejemplo por eso ella es la madre de dios es imposible decir que hay una madre de dios como dios va a tener una madre entonces es más importante la madre que el mismo dios no claro que no aquí la situación es de que cuando el cristianismo llega a constantino y constantino toma el cristianismo como la religión oficial y deja otra religión que existía ellos que veneraban a una mujer como la madre de los cielos y entonces en esa mezcla de cristianismo con paralismo entonces empieza una veneración a una mujer pero realmente la biblia en ningún lado de la biblia en ningún lugar se encuentra una referencia sobre adorar a maría o venerarla o que a través de ella salvación y mucho menos que pueda ser una intercesora por nosotros eso es lo que la biblia nos habla acerca de maría y en la religión actualidad si la vemos en un lugar muy especial dos, dos, dos en la primera la hermano decía que ninguno hace milagros a lo que tú crees si vemos el libro de los hechos de los apóstoles Pedro realiza muchos milagros ¿si? intuido que estaba en la fuerza del templo ¿verdad? yo tengo oro en mi plaza pero lo que tengo se lo doy en nombre de Jesús levanta y luego dice el libro de los hechos de los apóstoles que ponían a los enfermos para que los tocara por lo menos con su sombra ¿verdad? Pablo resucita a aquel que se le cayó cuando estaba predicando, se le dio la prédica, se cayó, murió y lo resucita ¿verdad? Pedro resucita hasta la vista, pues todos esos milagros se realizan en nombre de Jesús y en la iglesia cuando un santo se pide la intercesión, se pide la intercesión de él para lograr eso entonces pues por eso cuando la iglesia ¿verdad? reconoce que esa persona es capaz de intertener poder de intercesión ante Dios segundo, después, la Virgen María, en el magnífico o el canto de María, ella claramente dice le llamará dichosa a todas las milagrosas, ¿y es lo que hacemos? llamarla dichosa ¿verdad? y por eso la le damos en la iglesia es madre de Dios, aquí se le da ese título, porque ella es precisamente la madre de Jesús la madre que Dios escogió para ser madre aquí en la iglesia y por eso la iglesia le da ese título de madre de Dios entonces cuando decimos el cielo, la tradición, la costumbre de decirle Dios te salve en María pero si vamos a la Biblia, alégrate en María, llena de gracia en ningún momento dice Dios te salve en María no, alégrate en María, llena de gracia ella es llena de gracia, es una mujer que es llena de gracia es una mujer llena del Espíritu Santo totalmente lo de los hermanos es otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra cultura en nuestro pensamiento en nuestro ambiente el hermano es el carnal ¿verdad? en la Biblia es diferente en otras lenguas es diferente una más, por ejemplo, en italiano la palabra lincuoso se utiliza para designar al sobrino, al nieto entonces al nieto, al nieto a la nieta, a la columna una sola palabra para cuatro personas entonces no es lo mismo si nosotros vamos al libro del Génesis cuando se separa Abraham y Lot no eran hermanos y sin embargo ahí le dice tenemos que separarnos porque no está bien que nos peleemos porque somos hermanos y Lot y Abraham era primo y hijo era pero primo y hijo entonces por eso hay que entender bien el lenguaje de cómo los términos se utilizan cuando se habla de hermanos uno se habla de un hermano carnal ¿verdad? ¿comos hijos de Dios? ¿comos hijos de Dios? y que en la Biblia el término hermano se utiliza para designar a otros hijos claro vamos a regresar y bueno yo sé que ya está aquí listo para platicarnos todo sobre la Santa Muerte Sergio y bueno pues las personas ya nos dijeron en la religión cristiana por ejemplo bueno no se venera a ningún santo en la religión católica sin embargo existen otros santos que cada vez más van tomando auce las personas los vamos conociendo y reconociendo no les importa saber de dónde su gente quién los veneran y sobre todo si están o no están siendo reconocidos por la religión por la iglesia católica la verdad es que me llamaba mucho la atención el saber de repente ver en los diarios en las noticias conocer a personas que de repente traen pues un colguiche que representa a la Santa Muerte que a mí me gustaría que nos platicara este hombre que es un experto y que es el senador sobre este tema de la Santa Muerte además del tema también existe por ejemplo el Santo Malverde que para la mayoría de las personas que no conocemos más el tema algunos nos da miedo a otros lo único que hacemos es que los relacionamos totalmente con lo que pueden ser delincuentes narcotráfico y con personas que a lo mejor están probando su libertad por haber cometido actos ilígitos pero tú eres experto en el tema así que comunicarnos de dónde surge la Santa Muerte bueno en primer lugar quería aclarar algunas cosas que no se hablaron anteriormente desde mi punto de vista debo decir que la Biblia ha sido manipulada por el Vaticano para dominar el mundo a Jesús fue un mago blanco a él vinieron tres magos de alta magia lo cual la Iglesia Católica esconde sin formación también los abusos sexuales que le hacen a los niños porque eso es muy normal pero Jesús fue preparado por estos magos o sea vinieron tres magos uno de magia negra uno de magia roja y uno de magia blanca lo cual la Iglesia trató de ocultar y decir que uno era un señor canosito blanco y el otro era un pelirrojo y el otro era un negrito que un chorro va a trabajar y realmente fueron sus grandes maestros de Jesús los llevaron a Egipto lo cual le enseñaron la alta magia blanca dominación de cuatro elementos tierra, fuego, aire y agua poder curar poder caminar en el agua y poder hacer muchos milagros que tú lo puedes hacer y todos lo podemos hacer Sergio esto que nos estás comentando está escrito en algún lugar está escrito por ejemplo en los libros apócrifos que la Iglesia Católica ha destruido lo cual tenemos una suerte que todavía están si lo busca la gente en internet lo encuentras y lo que más me duele es de que la Iglesia Católica o el Vaticano yo no estoy contra los pastores o los juras sino contra la madre de la Iglesia Católica ha manipulado información para tener un control mundial en el sentido de que ellos manipulan la economía manipulan el gobierno manipulan prácticamente todo o sea es lamentable con respecto a Jesús bueno Jesús tuvo una hija se llamó Sara si uno hace un viaje a Francia la Iglesia de la Hija de Jesús o sea se ha ocultado mucha información la esposa de Jesús fue María Magdalena lo cual él ha tenido una como decir él ha tenido un trabajo muy importante de Jesús enseñarle la alta magia lo cual a otros apóstoles estar enojado y él se va a vivir con María Magdalena y con su hija fuera de donde él estaba entonces hay muchas cositas que la Iglesia Católica ha ocultado el texto que nos estás comentando bueno no eres la primera persona que lo dice sobre todo hablando en cuanto a la posibilidad de Jesús o hablando en cuanto a que él pudo haber sido o su esposa pudo haber sido María Magdalena hay libros por ejemplo este libro que fue hace un tiempo tan vendido el Código de la Vinci donde se mencionan todos estos temas sin embargo se trata como una novela porque no tenemos un dato específico yo por ejemplo como católica o las personas que nos están viendo como cristianos o como creyentes o pertenecientes a una religión acudimos a nuestro libro acudimos a la Biblia acudimos a pues a a los guías que son los padres o que son los párrocos sin embargo sobre todo este tema pues es muy es muy difícil saber si es o no verdad porque no tenemos a donde exactamente acudir probablemente en internet habrá datos de muchas cosas pero probablemente no sabemos como tienen el sustento por ejemplo en el caso de la Santa Muerte de donde surge? bueno la Santa Muerte surge es una entidad que para mi persona y para todos los creyentes de la Santa Muerte estamos hablando que no es una religión la Santa Muerte sino que es una devoción devoción porque la gente se ha cansado de todos estos 500 años de manipulación que no han encontrado un regocijo espiritual real en las iglesias llamémoslo entonces han tomado conciencia de que la muerte es un ser de luz lo cual guía a todas las personas a una etapa evolutiva claro la Santa Muerte está siendo atacada constantemente como si fuera un demonio o sea la gente piensa que es un demonio lo cual la Santa Muerte para mi punto de vista personal es una entidad que me hizo abrir los ojos a la realidad en que estamos o sea la Santa Muerte siempre va a ser una entidad de luz que va a llevar a la gente a la evolución espiritual más allá de todos los problemas que están pasando en este país o sea drogas en el mundo la Santa Muerte ha entrado y ha perdonado a todos por ejemplo en la iglesia católica si uno dice que es una prostituta o uno dice que es un alcohólico los tachan de personas negativas la Santa Muerte toma a todas esas personas por igual entonces para mi persona es un ser de luz que abre la conciencia al más allá ¿Puedo decir algo? claro, claro bueno eso de que Jesús tuvo un hijo o una hija o yo no sé realmente yo he visto muchas más novelas más interesantes en la televisión eso no tiene ningún respaldo bíblico no tiene ningún respaldo de ningún tipo no existe ningún indicio que Jesús haya salido más de tantos kilómetros de Israel entonces como te lo digo creo que he visto novelas más interesantes en algunos programas de televisión y también creo que las descalificaciones no valen aquí que si los padres pederastas y todo eso bueno el dirigente del grupo de la Santa Muerte también fue arrestado por secuestro y todo eso entonces esto nos demuestra que nadie de nosotros somos perfectos que todos nosotros fallamos y que pecamos delante de Dios y la única persona que puede ser reconciliar nuestras vidas con Dios se llama Jesucristo él dio su sangre para que nuestros pecados fueran limpiados y a través de él tenemos salvación y vida eterna y tenemos un Dios increíble Dios es no es un Dios de silencio de oscuridad no no es un Dios alegre tan alegre es que ha hecho una creación de colores y cada ocurrencia que ha tenido Dios al hacer la música y al hacer tantas cosas que tenemos que disfrutarlo ¿no? yo creo que la iglesia cristiana y de cualquier tipo lo que está buscando es entregar su vida y su corazón a Dios y vivir una vida recta delante de él sin tantas prohibiciones ni cosas a veces pensamos más en las prohibiciones de que si así te prohíben o no te prohíben y no, en esas prohibiciones no tenemos que ver tenemos que ver lo que es bueno y yo voy a tomar lo que es bueno y si me prohíben o no exactamente yo voy a tomar lo bueno y voy a seguir hacia adelante este y pues creo que es lo más importante entender quién es Dios que nos dio la vida podemos tener muchas teorías y muchas formas pero al final de cuentas tendremos que dar cuentas delante de Dios todos creamos en lo que creamos tenemos que estar delante de Dios y saber que si le tuvimos en nuestro corazón tendremos salvación y vida eterna si no le tuvimos pues entonces no lo tendremos y que al final de cuentas padre yo creo que hablando como comenzamos este programa de que todos tenemos esta necesidad de creer de saber que hay alguien que nos está protegiendo y que a veces le ponemos un nombre distinto claro mira más que creer en algo hay que creer en alguien y ese alguien se llama Jesucristo que como él nos declara el camino la verdad y la vida entonces Jesucristo estamos de acuerdo con el hermano cristiano no en ningún momento la biblia nos habla del matrimonio de unos hijos de una descendencia verdad esto ciertamente los evangelios apócrifos la iglesia en ningún momento los ha destruido las librerías católicas la pregunta o los evangelios apócrifos si se los ven nosotros tenemos el dato revelado que es la biblia que tenemos nosotros los evangelios apócrifos son mucho muy posteriores al dato revelado que se tiene entonces por eso la iglesia no los tiene como fuente de revelación sino como fuente de travesía porque muchas cosas de las que la iglesia cree se pueden encontrar su fundamento o como se creían en el momento que se escribieron los apócrifos no podemos nosotros verdad este fundamentar nuestra fe en los evangelios apócrifos porque no son precisamente datos revelados sino forman parte de la tradición y lo importante es que la información ahí está ¿no? como hace un momento de creencia puedes buscar también en internet puedes acudir a estos evangelios apócrifos lo importante es que nosotros sepamos que la diversidad existe y no solamente en la creación en la naturaleza en ser hombre o ser mujer sino también en las creencias que cada uno podemos procesar y bueno pues hablamos precisamente sobre estos evangelios apócrifos hablando sobre lo que está escrito y la forma en la que está compilado a mí me gustaría que nos platicara padre y que cada quien nos fuera hablando sobre el tema de la biblia ¿cuál es la diferencia entre una biblia católica una biblia cristiana? y sobre todo ¿cómo fue que se escribió y que se llegó a compilar? ¿a partir de qué momento ya está tal cual como yo la conozco como la conocen las personas que nos están viendo? ciertamente la biblia es no se escribe en un momento no, no tiene un momento es el fruto de toda la tradición tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento si nosotros por ejemplo vamos a Lucas cuando Jesús una mujer a lo mejor de una reputación dudosa de cascos ligeros no sé cómo lo quieran llamar pues que a lo mejor no te permiten la entrada pero yo no sé si hay realmente algo de ninguna manera de ninguna manera cuando una persona viene arrepentida a la iglesia se le recibe ¿por qué? porque viene a pedir perdón y si nosotros recordamos la palabra de Dios nada más el capítulo 15 de San Lucas las palabras de la misión ¿qué hizo? porque el buen pastor copió la oveja perdida y la llevó sobre su sombra ¿qué hizo el padre? que cuando regresó el hijo arrepentido lo abrazó lo llenó de besos se llenó de alegría hizo fiesta ¿qué es lo que se hace? en ningún momento se excomulga se rechaza a la gente que venga vienes arrepentido vienes a pedir perdón la iglesia te da el perdón de Dios la iglesia en nombre de Dios te perdona y te agrega precisamente a este grupo de las personas que buscan a Dios este grupo de santos lo decía aquel hermano el grupo de santos que es el que está apartado y es para Dios mientras no quieras renunciar a tu pecado haya a Dios que te perdone y le pedimos a Dios que un día te haga volver y te haga regresar y que encuentres el camino de Dios y para eso hay que trabajar claro para que todos un día encuentren ese camino que lo lleve a Dios y que reciban el abrazo de Dios que es lo que decíamos al final de cuentas bueno yo pertenezco a una religión o a lo mejor cambio mi creencia y mi religión porque finalmente no me siento a gusto con la creencia que he tenido durante algún tiempo y creo que las personas que nos están viendo algo así han vivido y es donde uno se siente pleno y cuando uno se siente totalmente en paz cuando dicen esta es mi religión esta es mi creencia y esto es lo que yo voy a hacer ¿puedo seguir? ¿puedo seguir? bueno voy a hablar un poquito con la parte de lo que es la hipnosis yo soy un investigador y siempre he hecho hipnosis a personas y lo he llevado a sus vidas pasadas y aquí donde si hay un poquito de problema ¿no? en cuanto a la creencia yo puedo tomar una persona lo puedo hipnotizar y lo puedo llevar a sus dos años de edad a su día de nacimiento pero a sus vidas pasadas entonces hay una gran cantidad de información a nivel interno de esa persona que empieza a contar todas sus vidas pasadas de diferentes años y eras y yo quisiera preguntarle al compañero al cura ¿cómo cataloga la iglesia este fenómeno? si es un fenómeno que está reconocido de las vidas pasadas o es realmente que uno se muere y se va al cielo o al infierno la hipnosis está reconocida la reencarnación no la reencarnación nosotros no estamos no reconocemos la reencarnación para nosotros lo que se cree lo que creemos es en la resurrección ¿verdad? eso es lo que creemos después de este mundo donde somos juzgados y llevados precisamente como dice la misma palabra de Dios eh premiados o castigados según nuestras obras ¿verdad? serán puestos a su derecha o a su izquierda vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me diste de comer ahí está la vivencia del amor aparte de ser mi maldita de mi padre porque tuve hambre y no me dieron de comer entonces es precisamente sin embargo es lo que tenemos que hacer es buscar esa salvación de Jesucristo y no tenemos precisamente porque en algo ¿verdad? yo la fe cristiana, católica no puede hacer al hombre que regrese que retrocese sino más bien que la fe lo eleva y lo eleva hasta Dios y lo lleva hasta Dios y la Biblia dice también que está establecido para el hombre que muera solamente una vez y después de esto el juicio o sea que no existe una reencarnación no podemos regresar a la tierra a jalar en los pies a alguien ¿verdad? o hacer cosas o como algunas personas piensan que a lo mejor regresas pero que ya regresas en otra y bajó el abuelo a decirme dónde estaban enterradas las joyas eso es imposible porque la Biblia no habla de esto y dice que al contrario se estableció que una vez muera y después de esto el juicio ¿no? y este y pues no la reencarnación no es algo que sea de parte de Dios en ninguno de los dos casos vamos a ir a un corte y les recuerdo que este programa hace con todo con el profundo respeto a las creencias de cada persona y lo que hacemos es mostrar en este primer programa a la religión católica a la religión cristiana a un hombre que se ha dedicado a estudiar sobre esta imagen que es generada en diferentes lugares que el altar principal me parece que está ahí en Tepito donde mandamos también un beso a todas las personas que nos vemos porque también tenemos bastante público por allá y nos damos a un corte le damos rápidamente porque soy mujer y esta María Rojas no solamente nos quedemos en prácticas ni tradiciones sino que conozcamos que nos enseña Jesucristo que nos pide Jesucristo que lo aceptemos en nuestro corazón que labramos la puerta de nuestra vida que como nos ha dicho Juan Pablo II nos ha repetido 20 o 16 no tengamos miedo Jesús no nos causa ningún daño si lo aceptamos ganamos mucho si no lo aceptamos perdemos mucho perdemos perdemos todo si no aceptamos a Jesús perdemos todo por eso es importante que lo aceptemos que vivamos su evangelio que vivamos su palabra que lo sigamos como camino es el único camino que nos lleva a Dios que nos da salvación es el único camino que nos ha de dar vida entonces gracias por habernos invitado gracias a los hermanos que están con nosotros y gracias a todos ustedes que nos escuchan gracias Juan Carlos pues solamente quiero darte gracias por habernos invitado y pues como decía Sergio si es cierto la religión a veces no nos lleva a ningún lado porque la religión está hecha por hombres pero Jesucristo sí él sí nos lleva a la salvación hacia una vida eterna hacia una vida con esperanza quien es lo mejor para nosotros entonces la religión nos puede fallar pero Jesucristo nunca nos va a fallar como decía el padre Jesucristo es el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por él entonces lo que tenemos que hacer es venir a Jesucristo en él hay salvación y en él hay vida eterna muchas gracias gracias a ti y bueno pues sabemos que todos tenemos por supuesto la seguridad la certeza de que en algún momento nos encontraremos con la muerte que pasa con Sergio que es experto en la Santa Muerte bueno quiero dar un mensaje a todos los devotos de la Santa Muerte aquí en México y todos los que están viendo esto y en primer lugar quiero decir algo muy importante no hagan trabajos de magia negra con la Santa Muerte porque no es la Santa Muerte es una entidad oscura demonios que se mete en las imágenes de ustedes es algo muy importante no tener nada de cosas de sangre no tener huesos de humanos no trabajar con velas negras no invocar y dar la vuelta a la Santa Muerte como si fuera un ser inferior no es la Santa Muerte lo que se mete en sus altares sino que es un demonio que se está metiendo en su altar y no es realmente la Santa Muerte la verdadera luz del astral en sí eso es todo muy bien pues ya nos queda ahora mucho más claro qué es en qué consiste en cada una de las religiones cuáles son las diferencias por ejemplo ahora ya sabemos que no encontraremos en una iglesia cristiana imágenes para que uno les rece y que a la única persona al único ser divino al que se sigue es a Cristo sabemos también la importancia que tiene en ambas iglesias por ejemplo la imagen femenina y me dicen que me queda un poquito más de tiempo y quisiera que ahondemos en este tema cuál es por ejemplo la iglesia católica pues sabemos de importancia de la Virgen María de la Virgen de Guadalupe y de las diferentes formas en las que se ha presentado la Virgen que es lo que pasa en la iglesia cristiana bueno como te dice la mujer es muy importante y vemos en la Biblia ejemplos de mujeres que fueron un ejemplo para todos nosotros verdad la Biblia habla en Provenos 31 acerca de la mujer virtuosa y habla acerca de características del amor que le tiene que tener a su esposo de la forma en que tiene que cuidar a sus hijos de la forma en que saca adelante una familia cuando no hay los recursos entonces la Biblia es muy clara en cuanto a las mujeres son parte muy importante son el complemento del hombre el hombre no es más ni es menos que ella somos iguales delante de Dios aunque Dios ha establecido que el varón es la cabeza del hogar pero que tiene que amar a su mujer como a sí mismo en cuanto al celibato hablaste ahorita de hombres y en cuanto al celibato que es lo que sucede con la iglesia cristiana bueno el apóstol Pablo decía que mejor era quedarse solteros para poder trabajar para la obra de Dios pero también el que haya esposa dice la Biblia haya el bien entonces el celibato no existe dentro de la iglesia cristiana menos que alguien lo decida para poder servir a Dios y disponer mayor tiempo para servir a Dios para nosotros desde el padre para la región católica con los cristianos son partidos están casados si se pueden tener familias si en la sagrada en el capítulo 19 de San Mateo Jesús dice que unos eonufas fueron hechos por los hombres y otros se hicieron por amor al en el capítulo 19